Pues aquí les saludo como todas las mañanas ¿Cómo ha estado? Estamos en JavierSolorzano.com ¿Cómo le ha ido? Una mañana que tiende a ser un poquito fría Fíjense, a esta hora que grabamos Generalmente grabamos como entre 7 y 25 7 y 40, más o menos es el promedio Y fíjense que ahora Está más baja la temperatura Que ayer, muy propio de que ayer Los que viven fuera de la Ciudad de México No lo saben, déjenme contarles a los que viven Aquí en la Ciudad de México Que resulta que Mira, hay un corredor Para la envidia, vámonos Los que vivimos aquí en la Ciudad de México Lo sabemos, es que cayó un chubasco ayer En la tarde-noche, bastante fuerte Y entonces, pues obviamente, esto generó Una baja en la temperatura Oiga, mire, a ver ¿Qué pasó exactamente En la cárcel de Ciudad Juárez? Es muy difícil Saberlo como a detalle Porque hay toda una serie de componendas Internas, vaya usted a saber Pero sí déjeme decirle algo que me parece Fundamental Ciudad Juárez Las cosas no han cambiado tanto Como se nos ha querido hacer ver Eso yo creo que es Muy importante reconocerlo Las cosas siguen Más menos con características similares Si ha habido cambios en algunas áreas Pero más menos sigue igual el asunto ¿Por qué las cosas se mantienen Más o menos en el mismo nivel? Porque no se ha atacado de fondo Que eso es lo relevante El tema fundamentalmente De las raíces del problema O sea, Ciudad Juárez sigue teniendo características En términos de su cotidianidad Muy parecidas Podrá haber nuevos espacios Que eso es lo importante Que hay nuevos espacios Nuevas canchas de fútbol Nuevas canchas de basquetbol Juegos para niños Ya sabe Pero en el fondo Lo que sí es un hecho Es que en el caso de Ciudad Juárez Las cosas se mantienen Más o menos similar De manera similar Porque el asunto está En que no se ha podido atacar El problema de fondo Las raíces Las raíces tienen que ver Con la desigualdad social Tienen que ver Con la enorme complicidad Entre las autoridades Y las autoridades Y los delincuentes Y sobre todo Que de repente No se sabe Cuando empieza el terreno De la delincuencia Y cuando empieza El terreno de las autoridades Todo está así Entremezclado De una manera En un coctel Verdadmente perverso Pero lo que ha pasado Estos días Confirma precisamente La falta de atención De algunos asuntos La cárcel local Es una cárcel Que está bajo control No es una cárcel De alta seguridad Ni cosa parecida Es una cárcel Que está bajo control De el gobierno local Del gobierno de Chihuahua Lo que pasó Hacia lunes Es hay un mitin Hay un Perdón Un motín En el motín Hay un enfrentamiento Brutal Entre grupos Parece que La razón fundamental Del motín Es el intento Por el control De la cárcel En lo que corresponde Al control mismo Con todo lo que eso significa Control de armas Venta de Protección Y sobre todo La venta de la droga Entonces Ellos Están en eso En una confrontación Verdaderamente brutal Y dolorosa De repente Nos damos cuenta Que llega la policía Entonces la policía Llega para tratar De controlar el motín Y cuando llega la policía Tratando de controlar el motín Lo primero que encuentra Está en que los que están Allá adentro Están muy bien armados Y bien patrechados E igual Algunos traen granadas Otros traen AK-47 Otros traen armas cortas Todo Todo está ahí En esa cárcel Que se supone Tendría el control Definitivo y total De parte de la autoridad Cuando todo esto Empieza A tratarse De llevar Este proceso De control Empezamos a encontrar Pues todas estas Realidades La venta de protección La droga Las armas Y aparece por ahí Una adolescente De 15 años de edad Que llevaba Parece ser Que tres o cuatro días Ahí en el penal ¿Qué hacía en el penal? Que dicen Es la versión original Puede cambiar Pero la versión original Es que ha habido a ver A su esposo Una adolescente De 15 años Que fue a ver a su esposo Bueno, punto Lo fue a ver Luego las versiones Que hay Está en que la llevaron Y ya que estaba adentro Pues la estaban obligando Para mantenerla Allá adentro A prostituirse El asunto al final Es Como usted alcanza a ver Es un cóctel De una perversidad inaudita De una falta de control Total de la autoridad Y la gran cuestión es ¿Cómo es posible Que lleguemos a esto? Porque ahí no acaba todo Hacia el final De la historia Resulta que Dos declaraciones Dos hechos Acaban de ser claves En todo esto El primero Resulta que El señor Leizaola Ese que estaba en Tijuana Y que seguramente Tiene muchos enemigos Y ahora está En Ciudad Juárez Resulta que El señor Leizaola Se enfrenta Ni más ni menos A un hecho Que sin duda alguna Merece Atención De toda índole Cuando él va Con rumbo al penal Resulta que Llegando Antes de llegar al penal Todo parece indicar Que hay un retén En ese retén Que llega En ese retén Que llega Que cruza ese retén Este No se frena Y al no frenarse En ese retén Lo que acaba sucediendo Es simple y sencillamente Que lo balacean No alcanzan A tocarlo Ni a él Ni a sus escoltas Pero Lo balacean Uno se pregunta Que no hay coordinación Entre ellos Y más Cuando el propio Señor Leizaola Dice Y acusa Que fue la policía federal Y por si fuera poco Para el fin de fiesta El presidente municipal Dice ayer Oigan le preguntan Señor presidente municipal Usted ¿Cómo ve En qué va a acabar Todo esto? Y dice Solo Dios sabe O sea ¿Cuál control del penal? Ciudad Juárez En su laberinto Ciudad Juárez Sin poder salir De sus problemas esenciales Ciudad Juárez Bajo control De la delincuencia Y de las complicidades Ciudad Juárez Ahí Ahí paradito Bueno Ahí le mando un saludo JavierSaluzano.com Pásenla bien